Entonces oí la voz del señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces dije ¡M aquí! ¡Envíame a mí! La miez es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy mucho se pierde Vagan sin dirección Vagan como pejas sin pastor ¡M aquí! ¡Envíame a mí! ¡M aquí! ¡Envíame a mí! ¡M aquí! 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 Por tu presencia, porque si tu presencia no va con nosotros No tendría sentido La mies es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Vagan sin dirección Vagan como viejas sin pastor Ven aquí Envíame a mí Ven aquí Envíame a mí Yo iré por aquello Vagan sin dirección Envíame a mí Yo iré Desde San Pedro, Carcha, Guatemala Adorando Adorando Los aliados de Jesús Con deleite y unción A mi puta Envíame a mí 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 Envíame a mí